Para este postre, con galletas Tritón, este mousse de galletas de Tritón, vas a necesitar los siguientes ingredientes. Galletas Oreo o Tritón, chocolate blanco, crema de leche y vainilla. La vainilla, la esencia de vainilla es opcional. Ya hay gente que le echa una cucharadita de esencia de vainilla. Yo en este caso no le voy a echar, pero si usted quiere agregar un poquito, puede hacerlo. Este postre es muy fácil, puede hacerlo tanto con las galletas Oreo o de Tritón. Yo en este caso usé las galletas Tritón porque son las más fáciles de encontrar acá en Chile, las más comunes. Usas unos 4 o 5 paquetes de galletas Tritón. Yo usé 4 paquetes con la crema de vainilla, la crema blanca. Vamos a comenzar a abrir los paquetes y a separar la galleta de la crema. En una cacerola, con la cuchara, vas a quitar la crema del medio y la vas a dejar ahí. Y en un bol vas a ir dejando las galletas. Esto lo haces con todos los paquetes que tú vas a usar. Yo lo hice con los 4 paquetes. Si usted quiere hacer más, puede hacer más postre. En una bolsa que esté limpia, deja las galletas. Puede molerla en una máquina trituradora, moledora, pero yo lo hice, ahí está la crema que saqué. Pero lo hice con el uslero porque quiero que los trozos no queden tan pequeños, no queden tan polvo, queden más trocitos pequeños. Si usted le gusta que esté más molido, puede hacerlo. Una vez que esté molida las galletas, bien molida, pones a baño maría la crema que sacaste de las galletas y agregas una taza de chocolate blanco. Yo compré esos chocolates que vienen como en moneditas, ¿ya? Si compran en barra igual les sirve. Ya calcula más o menos una tacita de chocolate blanco, la agrega a la crema y esto que se derrita a baño maría. ¿Ya? Se demora un poco, pero tiene que derretirse. Una vez que ya esté derretido y mezclado, lo retira. Ahí dejo mi Instagram, cualquier duda o consulta puede escribirme o si quiere que haga alguna receta también me puede pedir. Y una vez que ya se derrita el chocolate con la crema de la galleta, agregamos un tarro de crema de leche, que son como 150 gramos de crema de leche y lo revolvemos. Mezclamos bien. Toma una consistencia espesa y vamos a agregar las galletas que trituramos. Esto queda realmente rico. Si tú eres amante del chocolate y las cosas dulces, esto es para ti. Y lo vas colocando en los potes de postre. Yo voy a colocarlo acá en estos potecitos de vidrio. Lo puedes hacer con tu hijo en la casa. Vamos a colocarlo acá. Ven que los trocitos se ven súper ricos. Y esto lo dejas unos 40 minutos en el refrigerador. Un 40 minutos o una hora también puede ser. Y de ahí lo sirve frío. Puedes decorarlo como quieras. Puedes ponerle unas chispas de colores, una frutilla. Puedes ponerle, no sé, yo le puse aquí unas, hice unas flores con marshmallow. Y puse unas mostacillas de sabores con un color blanco de estrella. Es muy rico este postre, es muy fácil de hacer, es fresquito. Y es especial para que usted lo haga con los niños en la casa. Y es muy rico, es muy fácil, no tiene ninguna complicación. Si a usted le gustó el video y el postre, denle like al canal y suscríbase, que eso ayuda bastante. Y comente y comparte el video con sus amigos. Y comente y comparte el video con sus amigos.